Yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo para llegar a otras tierras empujado por el viento ese viento que galopa llevando miles de sueños que lleve este sueño mío acunado en el pampero por eso quiero contarte lo que llevo aquí en mi pecho ahora que tengo fuerzas y me escuchan los silencios cuando me sienta vencido mirando pasar el tiempo yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo mar y viento hay en mi mente espuma con gusto a sal un barco que busca el puerto la luna besando el mar un barco que busca un puerto la luna besando el mar yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo para mojarte los labios cuando pase mucho tiempo y nunca quedar callado aunque me abras el silencio que no duerman las guitarras que no dejen de sonar en una noche callada junto al viento y junto al mar cuando el silencio infinito ya se quiere ir a dormir yo lo quisiera abrazar para poderle decir yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo para llegar a otras tierras empujado por el viento yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo para mojarte los labios cuando pase mucho tiempo yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo para mojarte los labios cuando pase mucho tiempo y nunca quedar callado aunque me abras el silencio que no duerman las guitarras que no dejen de sonar en una noche callada junto al viento y junto al mar cuando el silencio infinito ya se quiere ir a dormir yo lo quisiera abrazar para poderle decir yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo para llegar a otras tierras empujado por el viento yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo para llegar a otras tierras empujado por el viento me gusta ser como el mar que nunca se pone viejo para llegar a otras tierras empujado por el viento y yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo para llegar a otras tierras empujado por el viento y yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo y yo quiero ser como el mar que nunca se pone viejo